¡Suscríbete al canal! Me van a matar y no sé qué voy a hacer. Pero por aquí tiene que estar el otro sombrero. Muchas cosas para que no haya un sombrero aquí, ¿eh? Muchas cosas para que no haya un sombrero. Y antes de apagar eso, vamos a mirar. ¿Qué sombrero creéis que pueda haber aquí? Yo creo que uno de esos tres. No, hombre, pero no sé cuál pueda haber. Me van a matar diez veces mínimo. A ver, ¿puedo decir yo...? Ah, vale, vale, vale. Yo digo que lo hago menos. Y mire que hay mucha gente allá afuera. A lo mejor ni es esto, ¿eh? Vale, una. Una. Y todavía no han entrado. Que no sé si van a entrar. Pero me lo puedo oler. ¿Aquí a la derecha esto está ejecutado también? Sí, ¿no? Sí. También voy a explorar un poquito ya, ¿vale? A ver si encuentro el sombrero, tío. Que lo quiero. Ahí vi un sombrero, pero creo que no es este. Este es muy grande. Vale, esto, esto no sirve. Y encima hay una cuesta. Es para tirarlo por aquí fijo. Voy a mirar un segundito. No parece que haya sombrero. Está guay porque, mira, para moverlo es realista. Vale. Justo se pone ahí. Perfecto. Está eso. Vamos, para yo saltar de ahí. Ahí. Uy, menos mal que me ha agarrado, chaval. Todo el mundo estaba ya pensando que era la segunda. Pero no. Esto no está ejecutado, ¿no? Creo que esto no. Buena zona para ver otro sombrero. Ojalá tener una linterna, tío. Esto es para darle cuerda. ¿Funcionará? No, ni lo puedo coger. No, no puedo cogerlo. No puedo me ir, ¿eh? A ver. Pues no vienen. Pues no vienen, no vienen. Yo creía que iba a apagar la tele de allá afuera o algo, ¿eh? Y me iban a venir todo. No, no quiero. Quería engancharme allí a esto. A esto. Ahí. Ahora esto está apagado también, ¿no? ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, era desde aquí. Sé que puedo ir por ahí abajo también, pero a ver si puedo... Ahora. Claro, pero ahora están las teles a apagar. Estoy intentando pensar dónde tengo que salir yo para... ¿Por qué quiero estar aquí? Me refiero. Hay una tele, vale. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está la otra tele, por ejemplo? Estoy perdidísimo. A ver, voy a ver... Ahora que he apagado esto... Voy a ir por aquí. ¿Eso estaba antes? Pues no tengo ni idea en esta, ¿verdad? Imagínate por qué no sé cómo llegar hasta arriba de la tele. De todas maneras, la tele estaría apagada. A ver, esto lo tengo que desactivar sí o sí. Por lo menos un rato. Aunque luego lo tenga que activar para la tele otra vez. Vale. Entiendo que tengo que quitar algo. A lo mejor para que el agua no esté tocando. ¿Veis? Para que el agua no esté... El cable no esté tocando el agua o algo, pero no sé qué tengo que hacer. Porque no puedo coger aquí ni el cable. O sea, ¿veis? El cable va por arriba. Toca un poquito el agua y va la tele. ¿Cómo quito este cable? Es mi pregunta. ¿Cómo quito este cable? Para que no esté tocando el suelo. Vuelve. ¿Dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde está lo...? Ah, espérate. ¿Por aquí? No, no. Vuelvo aquí a ver qué hay. A donde apaga y enciende. Vale, un segundo. Voy a ver qué hay. No, ni puedo volver. Ah, amigo. Esto, esto, esto. Vale, 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 vale. Ya sé. Lo pongo aquí. ¿No? No, no. Pero claro, solo eso yo para llegar hasta aquella zona. Lo que tengo es moverlo aquí. Pero no me deja, ¿eh? ¿Veis que se queda pillado? Qué raro, ¿no? Ponlo en medio, pero no me deja. Quiero decir, en medio de aquí ya es como he llegado hasta la otra zona. Creo que necesito, parece que necesito a alguien para que me ayude o no sé. A ver. A ver. A donde apaga y enciende. Salta el mostrador al carro. Sí, pero a ver un momento. Sí, pero a ver un momento. Encendió. Ya estaba antes. Antes de llegar hasta allí. He tirado el carro. He saltado al mostrador. He saltado al carro. Luego a este mostrador. He ido para allá y he apagado. Y ahora, ¿qué hago? Lo enciendo otra vez y hago lo mismo pero para atrás. ¿Para qué lo voy a encender, no? La cosa yo creo que es poner el carro aquí en este lado, encenderlo, saltar de este mostrador al carro y luego hasta allí, ¿no? La cosa es que no puedo ni para atrás ni para adelante, ¿eh? No sé si es que lo he bugueado o qué. Pero no me deja ni para adelante ni para atrás. No, no, esto no es así porque no me deja. Pero es que ya no puedo ni para atrás. Ahora. Desde el mostrador donde está la bandeja. A ver si sube por los paquetes. Creo que lo he intentado antes, ¿eh? Pero lo voy a intentar ahora. No. Yo creo que es eso. No sé cómo. Pero creo que es poniendo el carro en este lado. Saltando. Luego aquí. Luego a la tele. ¿Veis? Luego a la tele. Y me conecto. Pero ¿cómo meto aquí el carro? Es mi pregunta. ¿Cómo me meto aquí? ¿O hay otro carro? No, no. Tampoco sabría cómo volver desde la derecha, pero... Ahora. No me preguntes por qué. Ahora sí ya me ha dejado. Antes no. Pero ahora sí. Mira, se ha puesto solo que hasta estaba tirando. No me preguntes por qué antes no me dejaba y ahora sí. Pero era. Era como yo decía. Ah, mira. ¿Hasta puedo subir desde aquí? ¿No? No. 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 Ah, pues no me he fijado en el paquete. Pero el paquete me va a ayudar para ahora, Nerta. Pues sí, el paquete. Va a ser un 2 esto, ¿eh? Seguramente. Ah, no. Es que no lo he encendido. Pues menos mal. Porque se ha hartado como el culo. ¿Esto puedo moverlo? No. Si me dejase mover esto. Hasta esta zona aquí, saltaría y luego para acá. ¿Hay algo más que yo pueda saltar? Objetos donde yo me pueda montar. Porque desde aquí creo que no. A ver. ¿Veis? Sarto desde aquí hasta aquí. Cuando esté arriba, ¿eh? Y conectado. ¿Y desde aquí a dónde? Porque no llego, ¿eh? Me mato cuando esté conectado. ¿Veis? Vale. ¿A dónde luego? Tira la bandeja. ¿Se puede? Voy a probarlo. Pero la bandeja es de metal, ¿eh? Creo que en realidad... En realidad me mataría. Pero creo que no se puede, ¿eh? La bandeja me mataría casi más instantáneo que lo otro. No. Le voy a agarrar y no me deja. Y si me pongo aquí... Tampoco. ¿Veis? Pero esto... Luego aquí... ¿Puedo engancharme aquí? Sé que luego es para la tele. Pero a ver si me puedo enganchar aquí o algo. No. No sé cómo... Volver de la zona. ¿Veis? Cuando esté aquí... Habiendo encendido... Ah, ya sé. Soy tonto. Soy tonto. Ya está. Ya está eso. Ya está eso. A ver si soy tonto. Si no, que no me acordaba. Ya está eso. Está eso. Se lo hice antes. Está eso, chavales. Buenas, Diego. No, no, no. No necesitamos otro carro. Ya. Por aquí. Por aquí. Y a ver ahora. Vale. Perfecto. Bueno, la segunda. No está mal. Voy a darle a lo de la precisión un segundo. Vamos, no lo he visto todavía. Pero que qué guapo que... Que me deis link y todo eso, tío. Porque sabéis lo que me gusta. Eso está guay, tío. Cuando vais ya sabiendo lo que me gusta y todo eso... ¿Por aquí? ¿Me habréis perdido algún de esto? Hostia, hay mucha gente. ¿Se parece? No, 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 no. Eso no se parece a ninguno de estos dos, ¿no? Gané 10.000. Hostia. Cuidado. Vale. Eso lo tengo que apagar. Vendrán por aquí. Y vienen a este. ¡Ey! Ah, vale. Claro, lo malo es... Aunque me vean, va a ver la tele, ¿no? Primero. Vale. Ay, 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 que quieren entrar. Ay, que quieren entrar. Vale, estoy bien. ¡Qué le he roto! ¡Corre! Mire cómo se llamaba la... La otra, porque era del uno. Era Six. Aquí, aquí, aquí se entretenen. ¿Y por qué vienen? Si están entretenidos, ¿no? Ah, porque son muchos. Son tantos que quieren ver la tele. Vale, vale. ¿Me la he cargado? Ah, bueno, pero claro, esto ya me da igual. Vale, eran tantos que han querido cogerlo todo y como estaba en un... En una estantería. ¿Otro sombrero en el suelo? No, Nerta, no me digas eso, ¿eh? ¿De verdad? No, tío, que voy a salir aquí. No. Es mentira, ¿no? Botamos a Orzulillo. Ah, vale, de los que no se pueden coger. Menos mal. Menos mal, menos mal. A ver, que tampoco pasa nada. Me lo puedo perder, pero ya que hay poquitos coleccionables, pues me gustaría conseguirlo todos. Cuando encima son sombreros que me los puedo ir poniendo. Si te pudieras quitar los 10.000 puntos, te los quitaba. No, hombre, por engañarme. Vale, hay que conseguir un asa o algo. ¡Eh, Six! Esta es la figura, chavales. En realidad creo que es al revés, ¿eh? La figura. ¡No! Tengo que entrar, ¿eh? Pero entra, entra. Ah, que me agarra. ¡Que sale, que sale! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Mierda! He muerto. Sayonara, pringao. ¡Ya veo la cara! ¿Se le ha caído el sombrero? El sombrero... Vale, ya sé que el sombrero tiene que estar aquí. Entonces. La fedora esa, como se llame. Este es el sombrero que tiene que estar aquí, ¿eh? Seguramente. Porque es el de él y es el de esta zona. He muerto en la zona de carteros. Cuando eran los niños... Bueno, los de... Los maniquí eran estos. El muñeco. Vale, vale. Sí, cada uno tiene la suya y este va a ser el de... Esa, creo, ¿eh? Las tres son portales, sí. Uf, me voy a agarrar por ahí. Las tres son portales y el tío este que parece el Lenderman... Se ha llevado a nuestra amiga. Por la tele. Vale. Y muchas gracias, Sino, por seguirme, tío. No me he dado ni cuenta, ¿eh? No sé si es que no ha sonado. ¿Ha sonado, chavales? Vale, no me he dado cuenta, ¿eh? A ver, un momento. Tío, a lo mejor era cuando me estaban siguiendo. Lo voy a dar otra vez, ¿eh? Había sonado, le he dado yo, ¿eh? Lo he dado yo ahora, pero no sé si es que no había salido. Muchas gracias, tío. O tía, por seguirme. Vale, con cuidado. Porque este pasillo me da mal rollo. No me jodas, ¿qué hago? Hostia, vale, vale. Lo veo, lo veo. Me ha visto, ¿eh? Que va. Esto lo tenía que haber visto antes. Desde aquí, salto. No, mierda. Me cogió ya. Estaba entusiasmado. Si ha sonado cuando quería... Ah, vale, vale. Pues no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Porque por eso, como me estaban siguiendo... Vale, esta vez sí, ¿no? Como me estaban siguiendo, no me he dado cuenta. Además, literal, me estabais siguiendo vosotros. Y ahí esta gente. Adiós. Además, cuando se acerca de él, voy como a cámara lenta. Igual que en la tele. Vale, vale, vale. Puso R2. Vale, buen sitio para que haya un sombrero como este. No es el nuestro. Vale, es un sombrero como este, pero no es. Es uno más pequeño, ¿será? Este... Tampoco. Me la habré saltado. Otra vez tú. Si tan lento anda ahora... ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? Ahí hay más sombreros, pero... No, 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 no. Alejate de bicho. Vale, como me entorpeja un poco... Me he caído un poquito ahí trabado. Corre. ¿Veis? Aquí va tan lento. Se va a estar transportando, pero va tan lento... Vamos. 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 Corre, corre. Esto es un mal rollo, ¿eh? Que te vayas siguiendo. Palo. Bien. Adiós. Es como si me estuviera alejando como a una velocidad increíble. Ahora sí. Sí, sí, se le parece un montón, ¿eh? Al Enderman. ¿Y cómo que se teletransporta? Vale, vale, estamos aquí. Eso, conseguimos ante un mando. Uh, estoy mal, ¿eh? Eh, es Six, pero en plan... Sombra, o como sea. Está jugando, tío. Hostia, pero... Antes la hemos visto. Es muerta nuestra porque la hemos visto. En la tele. No sé si yo me he roto una costilla o algo. Porque anda que cómo ando. No todos los que miran la tele es real. Eso es verdad. Está muerto. Pero... Antes sí que... Salió ella por la tele como intentando salir. Y vimos a este tío agarrarla. Y... Y volver a salir él buscándonos. Así que... Uh, vamos a ir... Vale, aquel será el último capítulo. Pero, tío, espero que no me lo haya pasado este todavía. Tiene pinta, ¿no? Ya me lo he pasado. Y creo que... Me he dejado un gorro, ¿eh, chavales? Me parece que me he dejado un gorro, tío. Y ahí está. No me puedo mover. Ahora mismo. Uh. Ya sé qué va a pasar, ¿no? Puede ser que me lleve... Se va el gorro. Me va a llevar con ella. Y ahí la voy a salvar. Ah, no. Tengo el poder de la tele. Sí. Lo que estaba haciendo antes la tele cuando se veía... Que tenés que poner la tele en los pasillos bien. Para donde él tenga la mano. Sí. Vale, vale. He averiguado qué es para donde él... Antes cuando veíamos la tele... Vale. Entrábamos en una... Y salíamos otra vez. Entrábamos en una... Eso en cada capítulo. Vale. Tengo que hacer algo que me estoy perdiendo, me parece, ¿no? El gorro no es el del tío. Eso... Me he imaginado. Ahora sí. Vale. Había que hacerlo varias veces, creo. Sí, sí. Porque yo no puedo hacer aquí nada. Por lo de eso. Digo, me estoy haciendo algo mal. Pero no, no. Es que es así varias veces. A lo mejor ahora me suelta el sombrero, tío. A ver, que he estado escapando de él. No sé en qué momento me habré dejado el sombrero. Pero vamos. El sombrero se lo ha llevado. Oh, que haciendo las luces. Yo estoy guapo que vosotros. No entiendo una mierda. Pero está guapo. No entiendo nada, pero está guay. Oh, tío. Creo que me he dejado el sombrero. Soy muy pesado. Pero más que nada porque he conseguido todos los coleccionables por ahora. Pero bueno. Si no, a unas malas lo hago fuera de cámara y ya está. Intentaré buscar. Esto sí tiene pinta de Jack, que es el último capítulo. Logro desbloqueado. Palidez mórbida. Y este es el pasillo que antes estuvimos poniendo bien. ¿Veis que está como doblado? Porque cada vez que veíamos una tele, lo intentábamos poner recto. Este capítulo se acaba de hacer raro. Si ya lo hubieran raro este... Lo que todo el mundo haría. Ir por la puerta morada. Yo me monto aquí, no sé para qué. Está la misma, ¿veis? Uh, vale. 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 Ese efecto que hace está muy guapo. Vale. Y ahora esto... Vale, voy a salir por allí. ¿Eh? ¿Y ahora no está? Este va a ser muy raro, este mapa. Vamos, ya lo es. Pero este mapa sí que... Mira la puerta como si fuera de papel. Ey, hay símbolos arriba. Podría servirnos de algo. Ahora es la misma pared esta, pero... Solo esta puerta. Mira, ya estaba saliendo. Vale, veo una puerta ahí medio... Vale, vale, vale. Es esta. Ah, ¿qué es esta misma? Qué guapo, ¿eh? Parece esto el portal. Juegazo. Otro que nos podríamos pasar también. Como me la haya pasado, me da igual. Seguro que no me acuerdo ni, vamos... Ni de... Dos mapas. ¿Para abajo? Es que ahora ya sí que me he perdido, porque no... Claro. He salido de esta puerta, pero no he entrado nunca. Ah, no, pero tampoco. No, ahora ya sí que... Haga lo que haga, voy por los mismos. Portal 3 no está, ojalá. A ver por qué me he perdido. No, no es que me haya perdido. Es que me he quedado pillado. Ahora, ahora. Qué guapo, tío. Que me encanta que se vea en los dos lados. ¿Qué hago, chaval? No tengo ni idea de qué hacer. Ahora mismo. ¿Veis que aquí no me sale nada brillante y aquí sí? Uh, eso puede ser algo, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy a ir por los que salgan brillantes. ¿Por este ahora? ¿O es que salen los dos de arriba y ya está? No, ahora en este no, ¿veis? Amigo, te he pillado, te he pillado, te he pillado. Juego. Vale, vale, vale. Creo que sí, ¿eh, chaval? Ah, amigo, era eso. Los cristales, eso como... No sé. Hostia, sigue la música. Buen consejo. Vale, es aquí, ¿vale? Voy a ir para el otro lado. A ver si se... Sigue escuchando. Qué buena, tío. Es eso. Chico, listo. La música y lo que yo he dicho también, ¿eh? Creo. A ver. En esta, ¿no? Esto tampoco. Ahora ya no me está consumiendo ninguno. Ve por aquí. Pero entonces no era por lo de la música, ¿no? Porque ahora sigue sonando la misma, pero... ¿Veis? Aquí nos ponemos distinto. Es por aquí. Pero ¿y ahora? A ver, es por aquí abajo. No, no. Esta es la única que me está... Atrayendo. A lo mejor puedo saltármelo. No. Tira... Ah, hostia, vale, vale. Tira la tabla. No me he dado ni cuenta. Buena, tío. Empuja objetos. Ahora me lo vas a decir. Vale, vale. Grande, tío. Ahora sí. Vale, entro por aquí, vengo y ahora me dirá qué puerta es. Y por la música también. Entonces, todo. Es la música. Y... Que me vuelvo sin como si estuviera en una tele. Hay gestas, la música y los cristales. Bien. Me voy por aquí primero, a ver qué hay. Aunque sé que la música está por ahí, pero por explorar el mapa también. Vale, este vuelve al mismo sitio. Es que no sé si esto ya cuenta como último capítulo. Oh. Six. Mire las manos. Oh. Busca el coro de tanta chatarra. Busca el coro de tanta chatarra. Busca el coro de tanta chatarra. Este pato era el que a ella le gustaba Es verdad, le puedo hablar Pobrecilla, ¿no? Mira que te voy a sacar de aquí Ah, no, me va a dejar pasar, ¿verdad? Hostia, voy a romperle la música Ah, que me mata ahora Hazte que te reviento esto, ¿eh? Eh, no me ha pegado porque no ha podido Lo sabéis, ¿no? Porque no me ha dado la primera vez Pero si nosotros la vimos por la tele bien, tío Me mata ¡Corre! Ay, que no sabía dónde había salido Bueno, por lo menos no me ha cogido ella Es harta muy mal Vale, corre, corre, corre Ahora no fallo, ¿eh? Vamos, 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 vamos Ahora ¡Corre! Yo más rápido Digo, más rápido no lo puedo hacer Los brazos Ha roto todo Menos donde puedo estar Que en la... Debajo de la mesa Vale, veo el asa Y la puerta para romper ¿Cómo cojo el asa? Aquí ya podría haber sombreros, ¿eh? Pero claro Más un gusto de encontrarlos Ah, bien ¿Me escucho? Vaya hostia me ha metido Yo creo que... Vale, vale Tengo que pegarle otra vez a... Vale Vale, esto... ¿Salgo por otro lado? Por el mismo lado Vale Joder, esto me hace chungo, ¿eh? ¿Me pega si estoy aquí? Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué tonto he sido! ¡Meterése a la puerta otra vez! Vale, vale, vale Ya sé, es fácil Es fácil Bueno, fácil no es Pero... Creo que había que darle tres veces otra vez Ya me estaba yendo para atrás Vale Como antes le dimos tres veces Ya me estaba intentando ir por la puerta Es raro todo Muy raro Pero está guapo, no sé No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que estálando немножко No sé qué es lo que está pasando Y yo le hago ¿Po? Lo sé Y yo puedo Y yo le hago Sin haber nada detrás Ah, bueno, pero claro, puede ser un portal No, porque se le habría morado Y ahora si vuelvo Vale Pero no tengo asia, ¿no? Sí, sí que tengo ¡Ay, ay! Hostia, vaya puñetazo, me acaba de meter contra la pared Vale, ¿cómo cojo el asia? ¡Ah! Vale, tengo que dejarla más cerca Pues que chungo, ¿eh? Porque se cabrea ahora más rápido Por mucho que haya cuatro puertas Vale ¿Cómo lo hago? Es que no sé por qué ahora no la suelta ¿Por qué no suelta la asia? Ahora Vale, vale Podríamos haber botado, sí Es que no sé por qué no me suelta Has visto, lo has sortado solo Quiero decir, yo lo voy a agarrar ¿Veis? Y ahora lo suelta Y antes, sin haber pulsado el gatillo No lo sortaba A veces como que lo suelta Y otras veces no Y ahora no, por ejemplo Creo que lo Donde no lo suelta es en la rampa Pero ahora mismo estoy aquí Y no lo está sortando Ahora sí lo ha sortado aquí No sé por qué a veces lo suelta Y otras veces no, tío Vale, pero sé cómo hacerlo Vale, vale No sé cómo hacerlo Ya está Ahí estáisísimo Veréis Ni de coña estáis o esto Vale ¿Cómo me ha dado? Si yo estaba ahí ¿Me he metido la mano por el portal? No, tío Ay, venga, ya me he dado Estaba Estaba ya, eh No Tengo que sortarla, tío Soy muy paciente, pero Es que como me veo con posibilidad De cuando llego Además que este mete una hostia que no vea Vale, vale, sé O sea, vale Si no lo hago ahora Pues lo hago a lo siguiente Pero hacerme caso, eh Que lo hago Pero vamos 100% seguro Me ha dado Es que no sé Vale, déjala esa ahí Me voy Voy a probar una cosa ¿Puedo escalar desde aquí a aquí? Perfecto Está eso Está eso Está eso Está eso 100% Está eso Pero si no me ha dado Habéis visto que no me ha dado Si le ha dado al borde de la puerta Porque a veces me da y otras veces no Mira, dejo aquí Me vengo por aquí abajo Me vengo por aquí Le digo Eh Me vengo aquí Y ya me ha muerto Es imposible Imposible no Pero no puedo Toma Terribilita la cabeza Con lo bien que me caía Que no Esa no es ella Eso no es ella En su interior Ella no es así Voy para allá ahora Aunque yo que Da igual para donde vaya Me va a salir la puerta A ver En realidad Ha sido un propo Que lo hizo la primera Otra vez Ah, pero ahora está ahí Me ha dado Vale, ahora salimos diferente ¿No? Ah, no, salgo abajo Pero está en otro lado Esto Ah, no, salgo abajo No, salgo abajo Lo hizo Vale Mientras que cojo el Asha y no Mientras que cojo el Asha y no, no sé Mientras que cojo el Asha Me mata Yo eso no lo pasaría en la vida ¡Era broma! ¡Oh! ¡Oh! Esa puede ser buena, ¿eh? ¿Qué va? Mientras que vuelvo para atrás, ¿no? Ah, mientras que vuelvo, no puedo Porque vale, entiendo la mecánica Tengo que entretenerla Mientras que voy por otro portal La cojo y le doy Pero ¿Cómo? Entiendo la mecánica, pero Tardo mucho en coger el Asha Porque encima el Asha está de lado Me da una vuelta muy rápido Vale, vale Creo que se como, ¿eh? De verdad De verdad que no Sí Vale, lo tengo Lo tengo La llamo Salgo por aquel lado Cojo el Asha Me voy por aquella puerta Salgo por aquí Y le doy Ay, que no le he llamado Vale Vale, vale, vale Es así Es así seguro Seguro Vale, es así seguro Otra cosa es que Tardo mucho en coger el Asha Wow, pero mucho, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¿Así seguro? ¡Así seguro! Pero llamándola en el medio, no en el principio. Porque si no, mientras que yo voy a por... ¡Pobrecita! Me da pena, pero es que es la única forma de salvarla. Es la única forma seguramente de salvarla. Creo que se está poniendo más pequeña, ¿eh? A lo mejor la he matado. No, está bien. ¡Vamos! Vamos, yo porque la he seguido a ella, ¿eh? Yo iba a ir para otro lado. ¡Que me sigue! ¡No me he dado cuenta! Tío, se tarda una musa el sartán, ¿eh? Mira a ella que rista, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡A cámara lenta, qué guapo! ¡Me va a ayudar, ¿verdad? Dime que me ayudas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ayuda, grande! Por favor, me va a asortar, ¿verdad? No me sueltes, por favor. Six, yo te quiero. Por favor. Yo te quería... Podría haberme ayudado, no me jodas, porque... Ese movimiento... Te asignamos eso muchas veces. No, tío. Pero, ¿por qué si ya era ella, no? Y si no, ¿por qué me ha intentado ayudar? Porque ha puesto la mano. Es que sigo vivo, ¿eh? Creo. No por mucho tiempo. ¿A que me consumo yo o algo? Esto es lo que le pasó a ella. Y ahora soy yo. Me siento salvado. Voy a hacer una cosa. Un segundito. ¿Vale? Ahí. Por lo menos para hacer la foto, chavales. Comprendedme. Ahí. Joder, tío. En serio. Me ha dado coraje que me soltaste. Oh, ¿no es mucho mayor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué soy el de la...? Digo, si me voy a convertir en el Slenderman, ¿es raro? No, estoy convencido en el Slenderman, ¿es raro, no? ¿O qué? Sí. Voy a conseguir el sombrero. La puerta otra vez, ¿eh? Hasta que venga alguien y me reemplace. Digo yo, vamos. La misma puerta. Hasta que alguien me deje salir. Sería muy guapo que se viera otro niño, como que es otra persona que está jugando. ¿Os lo imagináis? Otra persona que está jugando y vemos que está intentando entrar. Y a él le va a pasar lo mismo y va a ver a otro niño, que sería muy guapo, ¿eh? Terminó. Logro desbloqueado, señal interrumpida. Pues, juegazo, ¿eh, chavales? Es que no se entiende casi nunca nada porque no te explica nada, nadie habla, nadie dice. Pues mira, esto pasa por esto. Pero está muy guapo. A mí me gusta mucho y me ha gustado más que el 1. Tampoco es que el 1 no lo recuerde tanto, tanto. Tendría que a lo mejor jugarlo o verlo. ¿Cuántos gorros te has dejado? Pues 3. 3. 2 del último capítulo. ¿Puedo saltarme esto? 3 del último capítulo. Y uno del otro. Que seguramente estaba en la zona esa del carrito, o no sé. ¿Cuántos gorros te ha dado? Tendría que grabar, no sé. ¿Cuántos gorros te han dado? Y uno del mundo. ¿Cuántos gorros te han dado? Gracias por ver el video